¡Vamos! ¡Toma, campeón! ¡Buen trabajo! ¡Consuelo! ¡Ganaste! ¡Tráelo, vamos! ¡Vamos, es mi turno! ¡Deprisa, deprisa! ¡Esta vez voy a ganar yo! ¡No, no lo harás! ¡Vamos, inténtalo! ¡Tu turno! ¡No puedes quitarme la pelota! ¡Ya lo tengo! ¡Ya verás! ¡Llevad! 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 ¡No! ¡Tus hermanos están en el campo! ¿Y tú estás aquí jugando con niños? No lo sabía, papá. Nadie me dijo que iba en el campo hoy. ¡Mentiroso! Papá, ya deja de golpearme, por favor. ¿Qué va a pasar? ¡Maldito seas! ¡Eres un inútil bueno para nada! ¡Papá, ya basta, por favor! ¡No me golpees! ¡Solo nos da mala suerte! ¡Ya basta, por favor, papá! ¡Ya basta, por favor! ¡Papá, basta! ¡Ya detente! ¡Basta, basta! ¿Qué haces? ¿Me golpeaste? ¿Presumiendo delante de ella? ¡Tú no eres mi hijo! ¡Solo sirves para quedarte en casa! ¡Como las mujeres! ¡Síguela! ¡Ve tras ella! Papá, mejor respétala. ¿Qué vas a hacer? ¡Vamos, dímelo! ¿Golpearás a tu padre? ¡Papá! ¿Qué puedes hacer? ¡No tienes hijos! ¡Y te casaste con esta estúpida! ¡Los dos son inútiles! ¡Repúdiala y cásate con otra! ¡Piénsalo! ¡Así dejas en paz a tus sobrinos! ¡Basta, papá! ¡Es una mujer maravillosa! ¡Cállate! ¡No la defiendas! ¡Vamos, échala de casa! ¡Parece que no te atreves! ¡Porque eres un cobarde! ¡Papá! ¡Cállate de una vez! ¿Qué pasará si no me callo? Dime, ¿qué vas a hacer? ¡Muéstrame! ¡Muéstrame que eres un hombre por una vez! Si yo supiese que mi hijo sería de esta manera, no lo hubiese tenido. ¡Lo juro por mi vida! ¡Ah, basta! ¡Me lo quitaste todo! ¡Me voy! ¡Y no volveré a esta casa! ¡Entonces, vete! ¡Vete! ¡No me importa a dónde vayas! ¡A partir de ahora no eres mi hijo! ¡Yevad! 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 Cariño, ¿a dónde vas? ¡Yevad! ¡Yevad! ¿Qué estás haciendo, Yeevad? ¡Espera un minuto! ¿Qué te ocurre, Yeevad? ¡Yevad! ¡No puedo decirte así! ¿Por qué me dejas? ¡Yevad! Zedika, no soy un buen esposo para ti. Déjame ir. Te mereces algo mejor. ¡Yevad! ¿Qué es lo que no entiendes? No tengo dignidad ni hombría. ¿Cómo puedo ser el esposo que te merece? ¿Cómo puedo mirarte a los ojos? Te convertiste en el hazme reír por mi culpa. ¿Qué te sucede? Eso no me importa. ¿Lo ves? No logro defenderte porque no soy hombre. No soy capaz de ser tu esposo. ¡Solo soy un inútil! ¡No! ¡No puedes irte así! ¡Mudémonos a otra casa! Soy una vergüenza para todos. Ojalá pudiera morirme ahora mismo. ¡Solo déjame! Yeevad, no te vayas. Yeevad es nuestro destino. No todo el mundo tiene hijos, ¿sabes? Mi padre nunca se preocupó por mí. Para él no valgo nada. No deja de culparme por no haber tenido hijos. Y no deja de presumir a mis hermanos. Toda mi vida he deseado tener un hijo. ¡Solo uno! Habría jugado fútbol con él. Habría trabajado en el campo como quería mi padre. Y diría, ¡Papá, yo también tengo un hijo! Mi único consuelo en la vida. No eres mamá por mi culpa. Soy un incapaz. No merezco ser tu esposo. ¡Yevad! ¡Yevad! ¡No me dejes! ¡Yevad! ¡Vuelve! Es una mujer que no cuida de su casa. Su mamá era como ella. Este defecto lo heredó de su mamá. ¡Mi tía volvió! ¿De verdad volvió? ¿Cómo te atreves a volver a esta casa? ¿No te da vergüenza? Causaste muchos problemas. Hiciste que mi hijo odiera a su padre. Destruiste esta casa en cuanto entraste a ella. ¡Mala mujer! Si al menos hubieses tenido un hijo, no hubieran tantos problemas. Ni siquiera pudiste dar a luz a un hijo. Dime, ¿para qué sirves? Por protegerte, perdió a su padre, a sus hermanos y a toda su familia. ¡Maldita! Nos dejó por tu culpa. Lo único que haces es comer, beber y dormir. Y le enseñaste a nuestro hijo la pereza. ¡Maldita seas de entre todas las mujeres! Mira a las otras mujeres. Dan a luz a un montón de niños y los crían de la mejor manera. Así te conviertes en ama de casa. No como tú eres una inútil. Una mala mujer. No puedes ni concebir. No sabes preparar ni una sandía como puede ser una esposa. ¿Ah? Para empezar, no debería haberte aceptado como esposa de mi hijo. Debería haberte echado de esta casa. Pero ¿cómo podías saber que eras una mala mujer? Lo peor es que estuvimos cuidando de ti, pero tú no lo aprecias. ¿Quieres que todo el mundo hable de nosotros? Nuestra nuera nos está dando la espalda. Mal educada. Mala mujer. ¿Estás contenta con lo que hiciste? Mi hijo se fue de casa de sus padres. Dime, ¿quién se responsabilizará de todo esto? Y además me ignoras. ¿Qué vamos a hacer ahora? No te vayas, tía, por favor. Ven aquí, ¿a dónde vas? Te estoy diciendo que vengas aquí. Ella no está relacionada con nosotros. Lárgate ya. Entremos, vamos. Vamos. Tía. Tía. Zedika, ¿qué pasó, querida? Entra. Vamos. Cuéntame, hija. Buscaré a mi esposo y lo encontraré. Haré lo posible. ¿Escuchaste lo que te dijo? No sabía de qué estaba hablando. Sigo siendo su esposa. Debo estar a su lado ahora. Yo no puedo abandonarlo. Lo buscaré. No dejaré que nadie arruine nuestras vidas. Aún sin tener hijos, sigo siendo la mamá de mi casa. Él es mi esposo. Lo encontraré y lo recuperaré. Cariño. Zedika, ¿qué estás diciendo? Sabes que no es la primera vez que huye de su padre y lo traes de vuelta al pueblo. ¿Esta vez también? Sí, tía. ¿Cómo lo encontrarás? Estambul es enorme. No lo lograrás. Nada me detendrá. Estoy decidida. Lo encontraré a cualquier costo. Estoy segura. ¡Sol! ¡Sol! Tratatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat ¿Por qué nadie responde? Que Dios nos ayude. Espero que alguien nos encuentre, tengo miedo. ¿Crees que alguien podrá encontrarnos en este pozo? Yo creo que sí. Así como fui enviado a encontrarte aquí, cambié mi camino y te encontré. Ah, parece que nadie vendrá. Dios, envía a alguien que nos ayude, por favor. Dios, no nos abandones. Shh, cálmate. Alguien vendrá. Solo hay que tener paciencia. ¿Estás bien? ¿Qué haces aquí solo? Ah, por favor, ayúdanos. No podemos salir. ¿Se cayeron? El perro estaba atrapado aquí. Yo me até una cuerda para sacarlo, pero luego no pude subir. No sé cómo puedo sacarte. Espera. No te asustes. Me sentaré en el cubo. ¿Cree que pueda subirnos? Puede hacerlo alando la cuerda. Lo intentaré. Creo que puedo. Pondré al perro primero. Está bien. Con cuidado. Vamos. Ya casi. Muy bien. Uf. Es sencillo. Ahora solo tiene que subirme igual que a él. Eso espero. Primero. Primero pon una pierna. Y la otra ahora. Bien. Sujétate fuerte. Está bien. Sostente bien. Sostente bien. Vamos. Ten cuidado, bien hecho Ven aquí Muy bien, ya salieron Gracias señorita, si no hubiese venido, habríamos muerto en el pozo No digas eso Estábamos atrapados desde ayer Espera, ¿a dónde vas? ¿A dónde más? Quiere volver a casa Seguro extraña a su mamá Todavía es joven y necesita de ella Solo es un bebé Qué bien Al menos su mamá lo espera ¿Cuánto tiempo estuviste atrapado en el pozo? Desde ayer ¿Te quedaste solo por la noche? Abracé al perro ¿No te asustaste? Solo un poco Eres un héroe Dime, ¿cómo te llamas? Arkan Mi nombre es Zedika ¿Qué haces aquí? Este sitio está muy retirado ¿De dónde eres? Machatlak Está cerca de mi pueblo, Armanli ¿Quieres que te lleve a tu pueblo? ¿O crees que puedes ir tú solo? No No quiero ir No volveré Tus padres deben estar preocupados Mi mamá y mi papá murieron Oh, vaya Lo siento ¿Qué tal si te llevo con un pariente de tu pueblo? No No seas así No seas terco Deben estarte buscando ahora No le importo a nadie Date prisa Quiero ir a Estambul ¿Estambul? ¿Qué vas a hacer allá? ¿Por qué vas a ir allí? ¿Cómo vas a ir solo? Está muy lejos Mi mamá está en Estambul Y quiero ir a verla Me acabas de decir que está muerta Así es Murió durante el parto No la vi ni una vez Ni siquiera la recuerdo Bien ¿Y entonces? Mi mamá está enterrada Murió en Estambul Quiero visitar su tumba Pero no puedes ir solo Voy a ir Volvamos al pueblo Déjame solo Quiero ir a Estambul Suficiente Ven conmigo No quiero Ven conmigo Te dije que quiero ir a Estambul A ver a mi mamá ¿Qué te ocurre? Déjame ¿Por qué haces esto? No quiero Ya te dije ¿A dónde vas solo ahora? Quiero ir a Estambul Deja de ser terco y vamos Déjame ir con mi mamá Camina Vamos Apresúrate Déjame ir con mi mamá Te dije que no quiero ir al pueblo No quiero Por aquí Pasa al pueblo por aquí No voy a ir Déjame en paz Escúchame Vamos Al pueblo Yo me voy con mi mamá Estoy a mitad de camino No voy a regresar Pero cómo vas a ir así a Estambul ¿Eh? Vuelve ya Vuelve a la aldea ¿Por qué te detienes? Date prisa Vamos ¿Me estás escuchando? Sigue caminando ¿No me entendiste? ¿No me entendiste? Debería habermelo llevado conmigo Quizá decía la verdad Podría haberlo llevado a la tumba de su mamá Quizá fui dura con él Lo siento por él Pobre niño Pero hice lo correcto ¿Cómo puedo llevarme a un niño como él a Estambul? Su atención, por favor Haremos una parada para el almuerzo Durante 20 minutos En unos pocos kilómetros Bajaremos un momento y volveremos De acuerdo, señor Espera aquí Muy bien ¿Qué te parece si tomamos algo? Oye, ¿no sabes que no tenemos suficiente dinero? Seguro tienes algo más Vamos a divertirnos Siempre me descubres Lo sabía Danos dos copas Unas galletas de vainilla También algo de esto ¿Qué te parece si llevamos algo de comida para nosotros? Sí, deberíamos Debe estar hambriento Una bolsa de papas fritas, por favor A alegrarse Arkan, ¿qué haces aquí? ¿Por qué no volviste a la aldea? Dije que seguiré adelante y no regresaré Iré a Estambul y nada me detendrá Ya lo sabes ¿Acaso enloqueciste? ¿Quiénes son esos dos? Se detuvieron y me trajeron aquí Dijeron que me llevarían a Estambul Bájate, deprisa No, yo quiero ir a Estambul Te dije que bajaras No quiero Ellos me llevarán con mi mamá Ven aquí Te llevaré conmigo a Estambul ¿Lo prometes? Por supuesto, vamos Entonces iré Vamos No hace falta mucho Llegaremos pronto ¿Dónde están los pasajeros de Estambul? El autobús está por partir Tense prisa Vamos, hermano Vamos Adelante Ya casi llegamos Eres testarudo ¿Qué harías si te pasara algo? Qué bien que te vi ¿Cómo puedes subirte a un auto con desconocidos? Aquí tienes cariño ¿Tienes parientes en Estambul? ¿Dónde te vas a quedar? A mi tío Pienso quedarme en su casa ¿Y sabes dónde está la casa de tus tíos? La buscaré ¿Cómo lo vas a encontrar? ¿Tienes la dirección? No lo sé Pero vino al pueblo una vez Y dijo que él vivía en Estambul Sin la dirección no podrás encontrarlo Sí puedo ¿Por qué me miras así? Ah, ese día Estaba durmiendo en el pueblo Y tuve un sueño Deseaba no despertarme nunca Vi a mi mamá en el sueño Ah, y era exactamente como tú Se parecía en todo ¿Alguna vez la viste? ¿De verdad se parece a mí? Nunca me dio su foto ¿Quién? Me odia La esposa de mi tío No me digas que huiste de ellos No, no lo hice La esposa de mi tío me corrió Siempre hace eso Por eso me fui Vaya Te llevaré a casa de tu tío ¿De acuerdo? Lo buscaremos calle por calle Encontraremos a tu tío A como dé lugar Es bueno que haya venido A Estambul muchas veces Conozco bien las carreteras Aunque no las conozcas Nunca nos perderemos Si preguntamos Sé positivo ¿Qué tienes? Nada A veces me duele el pecho Ya estoy bien ¿El niño acaba de subir? Sí Debo cobrarle el boleto Veinticinco liras No se preocupe No tengo dinero Se los devolveré Cuando lleguemos con mi tío Es una deuda Déjame llevarte primero a casa de tus tíos Mi tío le devolverá el dinero del boleto Deja de hablar y sigue caminando Por fin llegamos ¿Cómo se llamaba tu tío? Rey Yaposyan Rey Yaposyan ¿Y sabes dónde trabaja? Creo que era un oficial ¿Recuerdas dónde? No sé Eso lo complica todo Pero seguro que alguien lo sabrá Preguntemos Quizá lo averigüemos Disculpe Dígame ¿Conoce a alguien llamado Rey Yaposyan? Rey Yaposyan No recuerdo escuchar ese nombre Creo que deberías preguntar en la tienda de la esquina Es la que está justo allá Gracias De nada Veamos si aquí saben Buenos días ¿Conoce a alguien llamado Rey Yaposyan? No he escuchado ese nombre Hay una tienda al lado de nosotros Pregunta si saben Gracias Gracias, bien Gracias, bien Gracias, señora Veamos por allá Buenos días Buenos días ¿Conoce a alguien llamado Rey Yaposyan? Creo que vive aquí No lo conozco No soy de esta ciudad Gracias Bien, señor Arkan Parece que nadie conoce a su tío Pero estoy seguro de que mi tío me dijo que vive aquí Buscamos por todas partes Pero mi tío sabe dónde está la tumba de mi mamá Si no encontramos a mi tío, no encontraremos la tumba Bien, no llores, Arkan Lo encontraremos No llores Encontraremos a tu tío y la tumba de tu mamá No te molestes, ¿está bien? Basta, déjame No llores, Arkan Todo el mundo nos está mirando ¿Qué le pasa a este adorable niño? Mira, esto es para ti Parece que está muy enfadado ¿Qué le pasa al niño? El tío de este niño vive por aquí Pero no sabemos exactamente dónde Llora porque no lo encontramos ¿A quién buscas? Reijab Osyan Puede que conozca a alguien llamado Reijab Pero no sé cuál es su apellido ¿Sabe dónde vive? Por supuesto Déjame llevarte con él ¿Sabes qué? Tenemos suerte Vamos, hijo Seca tus lágrimas Vamos ya Vamos ya Vamos Ha pasado casi un año desde que lo vi aquí Solíamos sentarnos en la cafetería Recuerdo que pasamos aquí por esta calle Y me dijo que vivía en uno de estos edificios Ah, es este de aquí Pero no sé en qué apartamento vive Pregunta a los vecinos Gracias, señor De nada Pero su nombre no está aquí Tal vez se equivocó ¿A quién busca? Estoy buscando a Reijab Osyan Traje a su sobrino conmigo El señor Reijab se mudó de aquí hace dos meses ¿A qué te refieres? ¿A dónde? Tal vez ha tocado a Tozya No sé dónde exactamente Pero sé que se mudó Era un oficial Por eso se mudó ¿Qué haremos ahora? No pudimos encontrarlo Escucha lo que voy a decir, Erkan Me agradas mucho Eres un buen niño ¿Qué te parece si vienes conmigo? Tengo una hermana viviendo aquí Bueno, una vieja amiga ¿Vieja amiga? Como cuando los niños eligen a un amigo íntimo Y le llaman buen amigo No sé cómo lo llaman hoy en día Nésima creció Ahora trabaja en la ciudad Y yo me quedé A veces la visito La quiero Y ella también me quiere ¿Qué tal si la visitamos? Después podemos encontrar la manera de volver a tu pueblo ¿Qué ocurre? No volveré al pueblo Quiero visitar la tumba de mi mamá Podemos buscar la mañana Tenemos mucho tiempo Debemos descansar un poco Estoy muy cansada Y tú también Vine a buscar la tumba de mi mamá Erkan No encontraremos su tumba tan rápido Debemos ir a la dirección del cementerio y preguntar Tenemos mucho que hacer Ven conmigo No iré Quiero ver a mi mamá Iré a la tumba de mi mamá ahora Erkan Erkan, espera Erkan Erkan ¿Estás bien, cariño? Bien Vamos a buscar la tumba de tu mamá Vamos Nos dieron este papel con la dirección del cementerio Han pasado ya siete años Esa tumba debe estar cubierta El chico está decidido Vino desde un pueblo muy lejano para verla Bien Veamos entonces Es esa Esa es la tumba que busca Samyye Gonul Muchas gracias Un placer Erkan Esta es Querida mamá Vine a verte mamá No sabes cuánto te extraño Mamá Me quedaré y no volveré al pueblo No para de golpearme Y a mi tío no le importa No quieren que me quede con ellos Ojalá papá estuviera aquí Pero murió después de ti Todavía recuerdo su cara Y a ti suelo verte en mis sueños Ven Regresa para abrazarte Ven Solías decirme Eso Y yo iba La señorita Zedika me trajo aquí Ella se parece a ti Estoy contento creato Está WRITAS Vini A A Nos 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 ¡Vamos! Arkan, se está haciendo tarde. Vámonos. Te prometo que volveremos. Levántate. No voy a ir a ninguna parte. Me quedaré. Adiós. ¿Hablas en serio? Hace frío. Podrías enfermarte aquí. No quiero ir a ninguna parte. Quiero estar aquí y dormir al lado de mi mamá. Podemos volver mañana si quieres. Créeme, te lo prometo. Pero vámonos ahora. No. Vete. No quiero. Arkan, no puedo hacer eso. No puedo dejarte solo. Vámonos. Como quieras. Yo me voy. Quédate aquí. Ya me voy. No quiero. ¿Qué pasa? De verdad es testarudo. De acuerdo, me quedaré aquí. Pasaré frío contigo. Pasaré frío contigo. Pasaré frío contigo. Pasaré frío contigo. Es alergia. Vamos ya. Ajá. Vamos. Vamos. Vamos ya. Llegamos rápido. Espero que encontremos a mi hermana en su casa. Bienvenida. Hola. ¿Qué pasa? ¿Por qué tiemblas? No importa. Pasen, por favor. ¿Por qué no me dijiste que venías? Al menos me hubieses llamado. Dios te bendiga. Gracias. Siéntate. Te ves enferma. ¿Qué ha pasado? No me acostumbro a este clima. Te haré té de hierbas y verás cómo mejoras. Gracias. Descansa. ¿Y quién es él? Un regalo. Uno del cielo. Y dime, ¿cuál es tu nombre, cariño? Arkhan. Nos conocimos en el camino. Buscaba a su tío en Estambul. Pero su tío no está aquí por su trabajo. Y no puedo dejarlo solo. Por eso lo traje conmigo. Existe bien. Haré té de hierbas. No tengas miedo. Nésima es como mi hermana. No nos quedaremos aquí mucho. Además, tengo que encontrar a mi esposo. Lo encontraré y veremos qué ocurre. Dijiste que tu esposo se fue de casa. ¿Cómo sabes que está en Estambul? Dime. Solo conoce esta ciudad. Antes de casarse vivió en Estambul un par de años. Llegó Talat. Bienvenido. Hola, amor. Hoy estoy muy cansado. Nésima, ¿y esto? Escucha, hoy tenemos invitados. No digas que tu hermana está aquí. Talat, ¿qué te sucede? Deberías alegrarte. ¿A qué se debe todo esto, Nésima? Cada vez que alguien sale del pueblo, viene aquí. Talat. Está bien. Bienvenida. Muchas gracias. No recuerdo que tuvieras un hijo pequeño. Es un conocido. ¿Está lista la comida? ¿Cuántos se quedarán? No mucho. Cuando encuentres a su esposo, se irán. Siéntate. No te acostumes a que la gente se quede aquí. El esposo querrá quedarse también. Basta, nos oirán. Bien, entonces, Arkhan, tú estás buscando la tumba de tu mamá y yo a mi esposo. Espero poder encontrarlo. Y después volveré a mi pueblo. Sé que lo haré pronto. El señor Kalil es de mi pueblo. ¡Ah! Esa es su tienda. Ven. Querida Zedika, ¿cómo estás? Un gusto verlo. ¿Qué pasa, hija mía? ¿Por qué viniste? Yo... Descuida. Entremos. Toma esto. ¿Quién es este niño? Lo conocí en el camino y nos acompañamos. Larga historia. Escuche, ¿Llevada ha venido por aquí? Vino por poco tiempo. ¿Cuándo fue? Vino hace dos días. Al principio no lo reconocí, parecía muy tenso. ¿Se dio a la bebida? No. Me pareció extraño. No pude acercarme a él. Estaba ebrio. ¿Dónde puedo encontrarlo? No tengo idea, hija. Como dije, vino y se fue. Me da vergüenza decirlo, pero me pidió dinero y yo le di. ¿Qué es lo que está pasando? Nada, nada. Llamaré a mi esposa y le diré que se quedan. No, no. Nos quedaremos en casa de unos amigos. Gracias. Bien, pero debes visitar. Por supuesto. De acuerdo. ¿Cómo está el pueblo? Bien. Todo el mundo está bien. Te dije que no quiero que se queden. No me siento a gusto con ellos. No me importa. ¿Qué quieres decir con amigas como hermanas? ¿Qué es esa tontería? Es estúpido. No grites. Escucha, Nésima. No puedo soportarlo más. Esto no es un hotel. Todo el que viene del pueblo se queda. Deberías parar esto. Todo en esta ciudad cuesta. Ve a sacarlos. Talat. Es mi amiga. Éramos como hermanas de ese niñas. Deberías entenderlo. Por favor. No me importa todo esto. Quiero descansar en mi casa. ¿No lo entiendes? Sácalos de aquí. Ah, Zedica. ¿Tienes frío? ¿Y si vamos a un hotel? Sí, por favor Hotel Buenas noches Buenas noches, ¿en qué puedo ayudarle? Reservaremos una habitación ¿Quiere una cama individual? Dos ¿Por qué tu hijo no duerme contigo? ¿O es que no es tu hijo? Bueno Me da miedo dormir solo, mamá Sabes que no puedo dormir solo Una Su identificación, por favor Por supuesto Gracias ¿Cómo estás, campeón? Habitación 204 Encontrará la llave en la puerta Gracias Oye, parece algo tímida Me siento mal por ella ¿Y si necesitan ayuda? Iré a ver si necesitan algo Si haces algo malo, te mato No seas así Yo solamente quería ayudar Ve y siéntate Pero esa mujer es hermosa Lens me Tengo frío Arkan Hoy me llamaste mamá Dijiste que tenías miedo de dormir solo Fue para hacerle creer al dueño del hotel que soy su hijo Pero me gustó Si creen que eres mi mamá, se asustarán Y así nadie se atreverá a acercarse a mi mamá Nadie me había llamado mamá antes que tú ¿Por qué? ¿No tiene hijos? Yo los deseaba Pero eso no está en mis manos Si hubiera tenido un hijo, no estaría buscando a mi esposo Habríamos tenido una casa juntos Pero no pude tener un hijo Llámame mamá otra vez Por favor Mamá Pero yo sí tuve una mamá Solo que murió, pero sé que sí la tuve Voy a dormir a ver si la veo en sueños Buenos días Mi nombre es Lensley Y si quieres los puedo llevar Gracias, iremos en autobús Vamos Bien Una mujer difícil No será fácil Hola, querida Zedika Hola, ¿cómo estás, señor Yamal? ¿Qué es lo que sucede? ¿Ha pasado Yebat por aquí? Lo busqué en cada calle de Estambul y no está Entiendo Lo vi hace días en la cafetería con los hombres del pueblo Estaba en mal estado y no hablaba ¿Qué sucede? ¿Pasó algo entre ustedes? Como siempre, este es tarudo ¿Puede darme la dirección de la cafetería? Claro ¿En qué hora? Hola Zedika, ¿qué pasa? Buenos días Estoy buscando a Yebat Lo vi una vez Luego no ha vuelto Entiendo ¿Puede informarme cuando venga? Por supuesto, lo haré Gracias ¿Y por qué lloras? No lo hago Estás llorando Señorita, lléveme a la tumba de mi mamá Quiero decirle algo importante He venido a verte mamá ¿Puedo hacerte una pregunta? Es sobre la señorita Zedica ¿Qué te parece? Arkan, ¿qué le susurrabas a tu mamá? Le pregunté algo ¿Qué le preguntaste? Le pregunté si me permite decirle mamá ¿A quién? A usted, señorita Zedica También le dije que no tiene hijos Y que nunca nadie la llamó mamá ¿Y te contestó? ¿Qué dijo? Que puedo llamarla mamá 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 Eres mi mamá Hijo Mi querido hijo Duele Arkan, ¿qué pasa, hijo? Arkan, ¿qué tienes? ¿Qué ocurre? Nada Siempre ocurre Deberíamos ir al médico, hijo Vamos, déjame llevarte al hospital No, no quiero No quiero ir Podemos ir mañana, ahora estoy bien Vamos, iremos ahora Pero no hay dinero Tose un poco Vuelve a toser Muy bien Tranquilo Dígame qué tiene, doctor No puedo decir nada Antes de los análisis de sangre Y la radiografía Creo que necesito tomar algo ¿Crees que esté abierto? Sí, seguramente sí ¿Me acompaña? Vamos Yo invito Está bien Quizá podemos comer algo ¿Por qué está encendida? Tal vez lo olvidamos cuando nos fuimos Y la puerta está abierta Es nuestra habitación Lo sé Sé que esta es tu habitación ¿Cómo entraste? Yo cerré la puerta Tengo esta llave Abre todas las puertas Fuera de aquí No voy a dañar la habitación Traje estas cosas para ti Para que tú y yo Pasemos una velada agradable La noche es larga No quiero que te aburras Niño Toma este dinero Y vete tú solo a comer algo Fuera Fuera de mi habitación Sal de aquí de una vez, escoria Fuera No tienes vergüenza Eres despreciable No te resistas Que alguien me ayude Dime, ¿quién paga el alquiler de tu habitación? Te estoy diciendo que te vayas de aquí ¿Acaso no lo entiendes? Mira, te lo estoy diciendo Deja de pelear ¡Basta! ¿Qué le está haciendo a mi mamá? ¡Arca, no! Oye, aléjate O te golpearé a ti y a tu mamá No necesito nada de esto Pequeño delincuente ¡Cálmate! Yo no he hecho nada, hermano Y yo invito a su habitación ¡No me golpees, hermano! Esperaba que hicieras algo tan bajo, imbécil Vete de aquí y no vuelvas No quiero ver más nunca tu cara Lo siento mucho, señora Esta escoria robó mi llave de seguridad Lo siento mucho Miren eso Es un desastre ¿Cómo puede hacer esto este imbécil? ¡No me golpees! ¡Oh, Dios mío! No volverá a hacerlo No tengan miedo Descansen ¡Fuera! Se lo diré a la policía ¡No, hermano! ¡No, hermano! ¡No, porque la policía que hice! ¡Eres un grosero! ¡No te atrevas a hablar! Hotel ¡Mamá Cédica! ¡Mamá Cédica! ¡Mamá Cédica! ¡Mamá Cédica! Parece que se fue ¡Mamá Cédica! 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 Eso estuvo delicioso Me encanta comer Sí ¿Crees que podamos ir a bailar el viernes? ¡Claro! Sí, 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 sí No hay ningún problema Será muy divertido Me pregunto si tendrán una carne sobre eso Sí, ya estoy pensando en comida de nuevo, lo siento. Es que comer es delicioso. Creo que ahora, pero si no tienen macarrones, tal vez pueda comer alguna otra cosa. Algo un poco más casero. ¿Arkhan? 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 El niño, ¿dónde está? ¿Lo has visto? No lo he visto. Estaba recogiendo la ropa. Tal vez salió en ese momento. Oh, Arkhan. Arkhan. Mamá, ¿puedo jugar en el columpio? Sí, querida. Vamos, siéntate. Sentémonos juntas. Te sentaré a tu lado. Este columpio es bonito. Agárrate y cogerte. ¡Arriba! Está demasiado alto. Es muy divertido. ¡Vamos, arriba! ¡Arriba! Me estaba consolando. Perdí a mi esposo. Y ahora también te perdí a ti. ¡Con cuidado! Pero dijiste que lo tienes. ¿A quién estás buscando? ¿A tu esposo o al niño? A ambos. ¿Revisaste en el hotel? Busqué muchas veces y le pregunté a todos. No lo vieron. Él desapareció. Hasta me olvidé de mi esposo, porque estoy preocupada por ese niño. Él me llamó mamá. ¿Mamá? ¿Cuál es el problema? ¿Y qué si te llamó mamá, hermana o tía? Debo encontrarlo. Es como buscar una aguja en un pájar. No es nada fácil encontrar a alguien perdido. Vuelve al pueblo. Su madre. En el cementerio. Él no está muerto, querida. De seguro aparece pronto. Al cementerio. ¿Zedika? 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 Arkhan. Aléjate de mí. ¿Qué ocurre? Me dejaste solo. ¿Cuándo? ¿Yo? ¿Cómo podría dejarte? Te fuiste. Te fuiste. Fui a buscarte unos bocadillos. Fui a la tienda y volví rápido. Pero te fuiste antes de que llegara. Eres lo único que me consuela. ¿Cómo puedo dejarte? Me asusté. Mucho. Mamá. Mamá. Mi hijo. Por favor, no me dejes otra vez. Arkhan, debes tener hambre. ¿Qué tal si compramos algo de comer? ¿Ulehá. Ah. 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 Déjeme ayudarle, señor. Gracias. Gracias. Toma, cariño. ¿Qué estás mirando? Nada. ¿Quieres que nos sentemos? Vamos. ¿Sabes, Arkhan? Decidí volver al pueblo. No encontraré nada. No hay manera de encontrar a alguien en Estambul. ¿Qué dices si vienes conmigo? No quieres ser el hijo de mamá sin hijos. Piénsalo. Podemos vivir con mi mamá en el pueblo. Y si mi esposo vuelve, podemos tener otra casa. Y estar juntos. ¿No quieres venir conmigo? Me ha vuelto a doler. Me duele mucho. Arkhan, ¿estás bien? Estarás bien. No te preocupes, hijo. Vamos a llevarte al médico. Vamos. Vamos. Estarás aquí unos días, campeón. Aquí está el resultado. Veamos. ¿Podemos hablar afuera, por favor? Volveré pronto. Sí, doctor. Recuento sanguíneo. Este caso es raro para un niño como él. ¿Qué pasa, doctor? Él tiene un problema en la válvula del corazón. Y es un gran problema. Necesita una cirugía. Cirugía. Las operaciones de corazón son costosas. ¿Pueden pagarlas? Eres su mamá, ¿verdad? Sí. Yo soy su mamá. Arkhan perdió a su padre y a su madre. No tiene a nadie. Solo yo. Entiendo. ¿Tienes dinero para pagar la operación? No. Todo el dinero que tengo apenas puede... ¿Tu hijo no tiene parientes? Tiene, pero en su pueblo. No creo que se preocupen por él. ¿Cuidarás de él? Le ruego que lo ayude, doctor. Ese es mi trabajo. Pero los gastos hospitalarios no los puedo controlar. Si pudieras conseguir los gastos de la cirugía... Bueno, si consigues algo de ese dinero... Podría ayudarte a reducir sustancialmente los costos. Te ayudaré tanto como pueda. Lo haré con la administración del hospital. Pero tenemos que hacer la cirugía tan rápido como podamos. Claro. ¿Puedes buscar el dinero necesario? ¿Cuánto? Espero ser un saludo. Recupere. ¿Cómo estás, hijo? Bien. Todavía siento dolor. Está bien, cariño. Querido Arkhan, estarás bien y nada volverá a hacerte daño. ¿Cómo estás? Oh, por Dios, ¿para qué sirve todo ese dinero? No es posible, la perderemos rápido y no la veremos nunca. Tu madre morirá delante de nosotros. Esa es la voluntad de Dios, hijo mío. Puedo donar mi riñón, pero no funciona. Debe haber una donante. Podrían necesitar dinero. Créeme, pagaré lo que sea solo para salvar a tu mamá. Voy a ir al barrio de los pobres. Estoy seguro de que hay gente que necesita dinero y está dispuesta a donar su riñón debido a la hambruna que están viviendo. Vamos, ve y no pierdas el tiempo. Oh, Dios, ¿qué voy a hacer? Por favor, ayuda a mi esposa y envíanos un donante. Cúrala, por favor. Disculpe, hermano. Espero que se recupere. Gracias. ¿Es su esposa? Sí, señorita. Ella sufre de una enfermedad dolorosa. Y queremos un donante de riñón, pero no encontramos. ¿Y tú? Mi hijo necesita una cirugía. Espero que se recupere. Estaba aquí de pie y escuché su conversación. No puedo pagar los gastos de la operación de mi hijo. Y si, no sé, si mi riñón es apto. ¿Dónde ha ido mi mamá? Tráiganla, quiero verla. Está ahí, cariño. Te llevaré con ella. Quiero ver a mamá Zedica. Señora Zedica, puede arrepentirse si lo desea. No. No me rendiré. No olvides que está donando un riñón a alguien extraño. Lo sé. Pero él debe vivir. Él es mi vida. Y todo lo que tengo. Ah. Mamá Zedica. Mamá Zedica. ¿Dónde estás? Arkhan. Mamá, no me dejes. ¿Podemos pasar? Reza por él. Disculpe, doctor. Diga. No quiero que mi hijo sepa que doné mi riñón. Por favor. No quiero que nadie lo sepa. Por favor. Prepara la sala de operaciones para la señora Zedica. Enseguida, doctor. ¡Suscríbete al canal! Mamá Cédico, ¿dónde estás, mamá? Despertaste. ¿Cómo estás, campeón? Dime dónde está mi mamá. Ella fue a buscar algo. No puedes levantarte ahora. Debes quedarte en cama un rato. Pero quiero ver a mi mamá. Vendrá pronto. Mamá, quiero ver a mi mamá. No te preocupes. Ella estará aquí. Vuelve, mamá. Ella viene. ¿Qué tal? ¿Se encuentra bien? ¿Cómo es Tarkan? Acaba de despertar. También preguntó por ti. Le dije que volvería pronto. No le dijiste que me operaron. No te preocupes. Él no sabía nada. Descansa un poco. Eres una mujer muy fuerte. Te sacrificaste a pesar de que no es tu verdadero hijo. Él es toda mi vida. Solo lo tengo a él. No puede verme así. Estoy tan preocupada por él. Quiero verlo. Pero debo ser paciente. Lo veré cuando mejore un poco. Voy a cambiar las vendas ahora. ¿Por qué tarda tanto mi mamá? Ha estado afuera por un par de días. Ella vendrá. ¿Sigues diciendo que vendrá? ¿Por qué no ha llegado? Anoche dijiste que vendría, pero no lo hizo. Se fue y me dejó, ¿verdad? Pero prometió que no me dejaría solo y ahora me engañó. Pero ella te quiere mucho. ¿Dónde está entonces? ¿Por qué no ha venido? Tal vez estaba un poco ocupada. No sabes qué pasó. Sigue engañándome. La quería tanto como a mi mamá. La llamé mamá. Y me engañó. Ya no la quiero. Me engañó. No digas eso. ¿Y si le pasara algo y no pudiera venir? Si ella hubiera querido, podría haber venido. Pero ella no me quiere. ¿A dónde vas? Quiero verlo. Pero tú... Estoy bien. Quiero ver a mi hijo. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Mmm! 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 ¡Pip, bip! ¡Pip, bip! ¡Mmm! 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 Arkhan... Vete. ¿Por qué? Hijo... No soy tu hijo. Arkhan... No me quieres. Y eres una mentirosa. Vete de aquí, no quiero verte más. En lugar de estar a mi lado, me dejaste. Y no me quieres. Arkhan... Cariño, estaba... Vete. Quiero que te vayas. Vete. No quiero verte. Vete. He dicho que no te quiero ver. ¡Mmm! ¡Vete! ¡Que te vayas! Largo. ¡Vete! Eres un insolente, un tonto. ¿Por qué hiciste eso? ¿Cómo puedes hacerle eso a una buena mujer, testarudo? Si no fuera por esta mujer, habrías muerto. Ella vendió su riñón por ti. Ella se sacrificó y abandonó su riñón. Todo para tu operación. Te preguntabas por qué no vino, ya lo sabes. Cuando estabas en la operación, ella también estaba donando su riñón. ¿Lo entiendes ahora? ¿Entiendes por qué no vino? Mamá Cédica. Mamá. Espera, mamá. Mamá Cédica. Mamá. Mamá. Arkhan. Cuidado, Arkhan. Mamá. 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 Por favor, mamá. Perdóname. Te ruego que me perdones. Mamá. Te quiero, mamá. Te quiero mucho. Mamá querida Mamá Mi querido hijo Mamita, te quiero mucho Eres mi vida Te quiero mucho, mamá Yo también, también te quiero Emergencia, abierto las 24 horas ¿A dónde iremos ahora, mamá? A buscar a tu padre ¿A mi padre? Tu padre Jebad, mi esposo Vayamos ¿Dónde estabas, hija mía? Todo el mundo preguntaba por ti Me enteré de que estabas en el hospital ¿Qué pasó? ¿Qué te pasa? ¿Por qué no me lo dijiste? Los dos estamos bien ¿Sabes por qué vine aquí? Encontré a tu esposo Le dije que lo estabas buscando No contestó al principio Pero después de gritarle, le di un consejo Tu esposo es increíblemente testarudo No pude con él Pero estaba muy cansado Deberías estar a su lado Podría escucharte Vamos, subamos a la otra Vamos, hijo Ven, está justo ahí La doña nos atiende muy bien Claro Yo siento que pienso un día En los fracuentes Que me gusta más Comunidad Eso es muy bueno De venir aquí seguido Siempre nos sirven Las buenas porciones Y el mostre Delicioso Le pregunto si tendrá un poco de coste Sería genial Y si no Podríamos comprar algo en la calle Creo que tengo un poco de antojo De algo dulce Me encontraste Vamos, Jebad He estado buscándote ¿Qué es lo que necesitas De un hombre como yo? Vámonos ¿Por qué eres tan Testaruda? Yo soy un inútil Olvidas que eres mi esposo Ya no soy tu esposo Considéreme un muerto No te merezco, Zedek No fui un buen esposo No te pude dar un hijo Pero ahora te encontré ¿Qué cambió? ¿Ves cómo soy? Sigue con tu vida Viviremos juntos, Jebad Juntos Y nos apoyaremos No tengo nada que darte No hay necesidad de eso No, Jebad No quiero ir a ningún sitio sin ti Eres mi familia y mi vida Créeme, todo irá bien Estoy segura Si tuviera la mitad de tu confianza No iremos al pueblo Hablé con el señor Kalil Él te conseguirá un trabajo aquí Viviremos en una casita Y nos quedaremos en Estambul Ahora tenemos a alguien con nosotros ¿A alguien? Ajá Tenemos un hijo Y nos llamará mamá y papá Voltea y lo verás Es él Nuestra alegría Y nuestra Felicidad ¿Ah? Ven Vamos Serás feliz Papá ¿Me llamó papá? Uh-huh Hijo A partir de ahora Te llamaré papá ¿Me llamarás papá? Querido papá Hijo Querido Mamá querida Hijo Puedes suscribirte para ver más videos Activa las notificaciones si quieres ser el primero en verlo Ik te le offer De nuevo Hijo Puedes Hijo Hijo Quero Hear In Puedes He Puedes Quero Puedes Fo Hay